Y en anhelo, el hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué tapan la boca? ¿Por qué le apagaran la fe las almas hechas de loca? ¿Por qué, díganme por qué? El hombre es la gase, la malherida, que llega sin consuelo. A llorar en la esquina de la vida igual que un pequeño hielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es una flecha, ¿por qué lo mutilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe las almas hechas de boca? ¿Por qué, díganme por qué? ¿Por qué? La última troca dice... El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. ¿Por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. No saben la emoción que significa cantar de nuevo, después de un año y medio, sin recitales en vivo. El viernes pasado, hace dos días, estuvimos en la Parada Cultural, un público maravilloso también, con el aforo permitido, ahí en Valparaíso, y hoy día estamos en Orcon, es decir, iniciamos en la quinta región, en nuestra quinta región, y no en la región metropolitana, esta vuelta a los escenarios. Así estuvo pensado, porque hay que descentralizar, hay que descentralizar la cultura de este país. Y esta canción es de un neozelandés, de un trovador neozelandés.